hola hola que tal estimados amigos que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo espero se encuentren muy muy bien de salud hoy mis estimados amigos les voy a hablar sobre la variedad de pitaharia llamada coni mayer esta variedad de pitaharia es una variedad de colección una variedad de colección lo resaltante de esta variedad es que tiene una flor muy muy hermosa muy bonita de color lila muy bonita esta pitaharia es una variedad que no es no es compatible el polen no es auto compatible tienes que realizar polinización con otra variedad que puede ser american beauty poliarrizos también costarricenses o hundatus una zona de variedad que utilizo para realizar polinización manual tienen que realizar polinización manual en esta variedad sí o sí para que cuaje también cabe mencionar que las anteras no tienen mucho polen o casi nada de polen tiene intentado recolectar su polen no tiene casi nada de polen son unas anteras bien finitas pero su flor sí es muy hermosa este es el esqueje miren acá ustedes pueden observar gran cantidad de frutos es una variedad muy muy productiva miren la gran cantidad de frutos que han cuajado ahí está miren muy 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 productiva el tamaño no es una fruta muy grande el peso promedio posible entre 200 a 300 gramos miren esta es una fruta ahí podemos observarla esta aún está verde en sus brácteas son ligeramente de color morado los quejes son largos miren sus ramas ve son largos es una variedad muy muy productiva mis amigos en cuanto a plagas y bueno acá no le ha dado ojo de pez no ha sufrido pudrición nada mis amigos miren nada no ha dado ninguna enfermedad ninguna enfermedad le ha dado esto que ven ustedes acá estas manchas es de lo que pasa que por acá realice un fuego he quemado por ahí unos montes entonces una llama de fuego llegó ahí y quemó un poquito algunos esquejes pero no no hay ninguna plaga que haya dado es una verdad que no muere 70 plagas en cuanto a sabor mis amigos bueno en mi apreciación personal les diré que que no me gusta no es de sabor agradable esta variedad le ha dado a mi hermana también invitado le ha dado de comer y no dice que no le gusta tampoco lo que le gusta a mi papá también invitado y él sí la come pero no es que sea exquisita dice no es como la american beauty que sí es una variedad muy rica esta no miren en cuanto a amaguración por ejemplo acá tengo una fruta ya madura miren que es una fruta madura no adquiere un color rojo o amarillo como otra variedad es como el algodón en hielo o rojo como la como la castarecencia el mineta es el color que ya quiere cuando ya está lista para acudir esta foto ya está madura miren es un color un amarillo diría yo pero así verde un verde sino que no un verde así intenso miren pero acá le voy a mostrar una fruta verde y una madura miren esta es una fruta verde de con y maya esta verde está y esta es una fruta que ya está madura miren ahí ustedes pueden observar la gran diferencia miren la diferencia cuando está verde que es esta y esta es una fruta madura ya está lista para hacer cosechado miren bien sigue siendo verde pero con un tono el ligero de amarillo pero bien bajito a mis amigos miren y si no también la presiona un poquito y está un poquito aguadita entonces ya está lista para cosechar la con y maya esta es una variedad de colección mis amigos no es una variedad de para que ustedes la siembre masivamente en su huerto no yo nada más tengo una sola plantita miren he sembrado sobre un tutor en forma triangular tres palos abajo y tres palos en la parte superior formando un triángulo y hay muchas más frutas maduras y ustedes pueden observar bien por acá hay otra madura también esto de acá también pero como les mencionaba no es una variedad de de gran producción de o sea que ustedes lo siembren bastante en su huerto porque en sí el mercado no no tiene aceptación bueno para algunos de allá porque yo he vendido donde vendo y me dicen que los clientes no la quieren entonces no es una variedad exquisita como salida algunos para algunos quizás sí para algunos pero para la gran mayoría no entonces mis amigos si ustedes quieren tener esta variedad compren una sola plantita mis amigos y podrán apreciar la belleza de su flor más que todo para eso por eso la compra la mayoría porque tiene una flor muy muy bonita igual que la suelta 4 o 5 también una flor lila pero no no compre muchos esquejes mis amigos compren uno o dos y que ustedes quieren es que todo para coleccionistas pero si su objetivo de ustedes no es coleccionar no le recomendaría que no compren esta variedad y compren si es que quieren sembrar masivamente o para exportación ahorita la mayoría está sembrando acá en perú la variedad american beauty gran cantidades de las que están comprando ahorita otros están sembrando también la piel de un guay con la costa recenses ya son las variedades que se siembran más mis amigos y las que tienen más aceptación en el mercado bye bye mis amigos hasta un próximo vídeo espero haya sido de su agrado este vídeo si tienen alguna inquietud o duda no duden en comentar si es que han probado esta variedad y les gusta también comenten y si es que no también comenten mis amigos bye bye mis amigos cuídense